Hey que tal gamers por aca MrGamer Aca vamos a jugar Happy Wheels Por primera vez Bueno por primera vez no, ya lo habia jugado pero osea por primera vez lo voy a poner aca en el canal Bueno vamos a ver, ya habia visto Muy famoso juego, ya lo he jugado Para que entretener es muy divertido A ver este mundo que esta por aca No, ya va Ahora si Ya vamos a ver si encontramos uno Vamos a ver este que tal Ok, balonaje de fútbol went to the epic ball fail Medio Hard Ok Pretty hard Pro Ay no no no, ay no no, muévete muévete muévete, vas a morir pendejo Ah, no pasa nada Ok, puta madre, ya va Ah, esto se va a estar como jodido todavia Ok, ya No pasa nada Pero no es tan difícil Ay, ay, ay Legendario Mayor Ay, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ah, no, ay, esto nunca he sacado Siento que Al caer moriré Ay, coño Ay, ay, ay Este pendejo que raro que no sea muerto Final test Y este pendejo Ok, finish, ya estoy aquí Ok, lo pase, perfecto Sí, bueno El juego no está malo Porque si les subo más de esto, si les gusta Eh, bueno, vamos al menú Entonces encontramos otro Memory the test new Vamos a ver qué tal Ok Free state accord Ok, are you ready? Oh my Ay, coño Coño, se me olía que se va pa'lante aquí Ya Ok, la puta madre Y ahora Ya, hambre? Ok, no entiendo mucho de esto Vamos a decir Como nada más Lo entiendo Ok, tres segundos para demonizar algo Pero no vi que mierda era Adelante, este pendejo Ah, ok, ya creo que tengo que demonizar como alguno para Para no morir Ok, aquí morí Ok, ya sé como es esto Vamos a ver No es más Ok, ahí no dice una mierda sobre esto A ver, ok, creo que ya lo vi Te he, te he, te he, te Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, aquí es para atrás Ok, de aquí nunca salgo ahora Ah, no, que va, me cansé de tener Vamos a ver otro Epic Ball Fire Se parece que es jugadorita Bienvenido a Ball Fire O Fall Ok, hay un poquito de laca acá Acá es lo mismo Pero con otros nombres Ok No, ok No, esto es lo mismo que aquel Pues encuentro otro Police Chase Epic Yo pues tengo un poco callado Lo que voy a hacer es que me concentro Ok, aquí está, oh, ok, ok Ay, mataron a la niña Y me mataron a mí también Have fun, ok Vamos a verlo Ok, aquí estoy con Tommy Bueno, así se llama Tommy Y lo pasó Ok, ya murió Tommy Ay, puta madre ¿Qué le pasa a estos policías de mierda? ¿Qué es la cabeza que...? ¡Oh! Dale, dale, que estoy vivo Dale, que estoy vivo Dale, que estoy vivo Oficial caído Mierda O sea, estoy ocupando ¡Oh! Vale, que el equipo SWAT Oh, la mierda, la mierda Oh, no, no, no No me jodas, no me jodas Ok, cerramos con la barbuna en el culo Ok, creo que ahora sí morí como el puño pendejo Espera Para ver si iba a algún lugar Nah, que va Vamos a comenzar con el nivel ya Esta... Esta sí está buena Ok, corre, 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 corre Ay, no maten a Tommy, no Tommy, no Ya, muero Tommy, no No, 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 no Ah, otra vez Coño, una vez más Vamos que yo se puedo Vamos, coño, no, Tommy, no, Tommy, no No, 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 no Vamos a matar a Tommy Ok, ya se han caído Aquí dice que llaman al equipo SWAT O lo están llamando Ok, me clavan una verga esa Todas las vo... Ok, ok, ya va Ok, sí, ahora no estoy vivo Es que es que soy como en el aire o algo Ok, me quitaron mi cabeza Y ahora Y ahora One Ok, una más Vamos a ver No me jodas, no me jodas, no me jodas No me jodas Aquí se embarra el pandejo a pisar la mierda a este Le mando al equipo SWAT Aquí está el equipo SWAT Ay, 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 no, nada, eso es No me jodas Ah, ok, no me pasó nada Perfecto Cinco Cuatro Tres Dos Ok, aquí qué pasa Si piensas que terminó Pues la policía ahora Está Venga, ahora está comenzando Ah, mataron ahora Sí, murió Pero bien muerto Tommy Uff, toma pendejo No, 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 no Dale, dale, que ya llegué Dale, que ya llegué, coño Ya, vamos a darle Ah, no me hizo nada Y... Sí, la terminé, no jodas Ok, perfecto De pinga No, bah, le voy a restar el level A ver, si está Muy divertido si Ok, vamos al menu Buscar otro Vamos a jugar dos más Y me despido acá Ehm... My Glash level Ultimate Glash room Ok No, 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 no No, ya le quiero mover que Tommy muera de nuevo Así que, vamos acá ¿Para qué será ese fucking botón? No, ya, supongo que es para abrir Coño de la madre, pues Ok, aquí estoy Eso, perfecto Ok, ya le rompí El vidrio No, no, no Tommy, no, Tommy, no Ok, bueno Coño de la madre, pues Se me ha hecho raro que no Haya pasado nada Sangriento Este fucking video Cállate, pues Y aquí viene Ya sabía que faltaba algo de eso Je Bueno, vamos a ver si me hizo esto El principio ya está un poco jodido Ay, pendiente con todo mi Ok No, coño de la madre Ok Estoy vivo O que mierda No, que va Una más No, 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 no No, coño Este sí, este sí es arrecho, pana Este sí que es bien arrecho Este sí que es bien arrecho Ok, ya sé lo que esta pinga Ni siquiera toqué el botón Pero bueno Puta madre, pues Estoy de lo de mierda No, 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 no No, no, no Por favor, no Ay, me salí de la pinga Ah, ya Vamos a otro Otro mob Otro mapa Otro mundo Minecraft Jetfall A ver Bueno, estoy a hacer el último ya Para subirlo Ok, estos son como unos jets que me elevan Pendiente Ay, la madre Como tiene más velocidad que otra Todavía está en movimiento, ¿sí? No, ok, no, ya La puta madre, huevón Ya va, ya va Mira como el huevo así Ya lo tiene despegado Nah, esto es imposible Este mundo nos gusta buscar Uno más Escapa Room from the box Vamos a ver qué tal Ahí se tarda un poco en cargar Así pasó con aquel Ok No entró Ahora este Venga, podrías apurarte Ay, Dios mío Bueno, espero hayan visto el último video de... Ok, esta mierda nunca se conecta ahora Mejor de la mierda Espero que hayan visto el último video que puse Los videos que se filtraron de Lockheed 2 Fue algo rápido Porque aquí Los videos rápidos Tienen pocas reproducciones Los quise poner el Pokémon para que ustedes lo vean primero, pues Y bueno Oye, esto de verdad que ya está Un poco para juego Bueno, no, que va Creo que lo dejaré hasta aquí Espero que les haya gustado este... Primero episodio de Happy Wheels Jugando Happy Wheels Eh... Bueno, espero les haya gustado Ojalá quieran que les suba más Y bueno, ya sea de menudo para arriba, suscribirte Pon el video como favoritos Comenta y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!